La senadora Senta Reck cree que la designación de electorarse como nuevo embajador ante la OEA no es otra cosa que una respuesta al viejo esquema del que forma parte aún Evo Morales. Ha dicho que consideran que existe preocupación del gobierno por lo que en estos momentos está pensando y cómo está viendo la comunidad internacional a Bolivia a raíz de las denuncias de fraude electoral pero también a raíz de las denuncias que se han hecho por la vulneración de derechos contra la expresidenta Yanine Áñez y dos de sus ex ministros. Bueno doctora, es una persona absolutamente allegada a Evo Morales, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, una persona con el mismo esquema de él, de incidir, de buscar alianzas con los partidarios del socialismo del siglo XXI, de restituir los vínculos para de alguna manera invisibilizar los problemas profundos que tiene Bolivia y las situaciones que el movimiento socialismo ha causado. En todo nivel el presidente Arce no existe prácticamente, es un fantasma que sale de vez en cuando a decir aquí estoy y que no ha hecho nada diferente, al contrario, yo diría que es la persona que en realidad está haciendo el papel más duro del movimiento al socialismo de Evo Morales y lógicamente cumpliendo un papel triste porque al final el que queda mal, el que está recibiendo toda la desaprobación es él y Evo Morales sigue gestionando por detrás tal vez para imponerse, ¿no? Luego y para sustituirlo. Es una pena, no sé por qué ha aceptado él un papel de esta naturaleza, porque ni Evo Morales se atrevía a hacer el tipo de persecuciones que él hace, las acciones que él hace.